Buenos días! Así de ahí, así no se quita su... Mi nombre es Alberto Fuentes, soy de una empresa familiar que se llama Project Film, nuestro lema es llevar el cine donde no lo hay y actualmente gestionamos 16 salas en pequeñas y medianas poblaciones de toda España. Hoy estamos en Deymiel, que es el último cine que hemos abierto hace 15 días, el día 22 de marzo, y una de las formas que tenemos de fomentar la cultura en las poblaciones en las que estamos es llevando eventos como el que tenemos aquí esta tarde a las 7 y cuarto, que son retransmisiones de ópera en directo. Son unas retransmisiones que se hacen desde el Royal Opera House de Londres y se pueden vivir en el cine de tu localidad exactamente igual que si estuvieras allí. Normalmente los pueblos muy agradecidos y con mucha ilusión, a nosotros nos llegan a decir pues cuando abrimos en un pueblo gente dice pues es que gracias al cine ahora los sábados salgo por la tarde en mi pueblo, que hacía años que no salía. Fenomenal, hacía muchísima falta. Lo estábamos esperando todo el pueblo. Tuvimos uno pero hace muchísimos años. Fácil, fácil. A ver, nuestros hijos tienen... 32 y 35 años y éramos novios. Éramos novios 40 años. Mejor ir de aquí que irte a Ciudad Real porque irte a Ciudad Real te lo piensas porque es una hora más, pero si vienes aquí pues sabes que llegas y termina y te vas. Quizás lo que sí que haga falta es luego para la salida a lo mejor un 100 montaditos o un lizarrán que pongan por aquí. Y así ya no hay que ir al centro, como pasa en Ciudad Real. ¿Cuántas filas son? Sí, sí. Pues le gusta a otras. Todos los años se celebra en Daimel un pleno infantil y la demanda de casi todos los niños de todos los colegios era, señor alcalde, ¿para cuándo en Daimel vamos a tener un cine? Me sorprende gratísimamente y lo tengo que decir, es cuando el daimeleño sale de ver la película, es decir, es que esto es un cine, claro, es que es un cine real y eso, aunque no parezca es muy importante porque que en un pueblo como este haya un cine de verdad con películas de estreno, este fin de semana había anunciado en televisión Dumbo estrenos en cines, es que Dumbo se estrenó en Daimel ese día. Sobre todo hay que agradecer a este empresario que ha apostado no solo por las salas multicines, sino por multipueblos, es decir, tener salas en muchos pueblecitos pequeños, es una forma de conseguir con obras como esta, es una forma, ¿no? Es una forma de que llegue la cultura también a los pueblos pequeños, ¿no? Lo que yo creo que pueden hacer los políticos es facilitar, hacer más accesible que podamos ir al cine y eso va a hacer que la gente apunta de una forma mayoritaria, claro que sí, porque yo creo que a la gente le gusta extender más la cultura, por supuesto, y eso es lo que tienen que hacer los políticos. La verdad es que nosotros hemos detectado que sí, que la población demanda cine, no es que demanda cine, demanda la experiencia de ir al cine, yo siempre lo digo, es la experiencia de ir al cine, de ver una película con sus vecinos, el hecho de salir de casa y no necesitar el coche para desplazarte, bueno, pues la comodidad que da tener un cine en la puerta de tu casa. El Ministerio de Cultura y la Política, de la manera que puede ayudar a que haya cultura y haya cine en los pueblos, que es lo que nosotros defendemos, es acordándose que los pueblos también tienen derecho a disfrutar de cultura y que también necesitan ayuda, ya que es muy difícil el hecho de poder llevar un estreno a un pueblo de 5.000, 6.000 habitantes, que aparte de la ayuda a los espectadores, pues también es importante que las instituciones se acuerden de estos municipios. La España vacía está claro que además de infraestructuras, también pide, necesita y demanda que haya cultura en esos municipios. La España continuing Gracias por ver el video.